hoy tengo que hacer un nuevo vídeo cómo estáis hoy vamos a cobrar unos ratitos aquí acá está el arco bueno no es un arco profesional va a ser un arquito en común y aquí está la pelota así va a ser la puntería va a ser así y le vamos a dar chicos si la moleta ahí está ahí está mi primo voy a hacer así bueno aquí estamos porque poner esto ahí y dejar esto así pero el chico se ve bien aquí vamos lukey bueno chicos aquí va a estar el vídeo activo la batería y nos vemos aquí va a estar la posición de las cámaras para la parte de la derecha la cojera feliz le ha metido muchos goles Sí, vamos a ver, voy a empezar la taja de los dos, chavales. ¿Dónde? Esta, acá. Para que no se corte. ¿Dónde? Esto, acá. Ah, tranquilo, pero vota ahí. Después lo tomamos bien. ¡Vamos! ¡Aquí está el punto penal! Son tres surdos, chavales, y vamos allá. ¿Es surdo? Es surdo. Ah, le he tapado, chico. Y luego no volvamos. Y luego vamos, chico. ¡Está fuerte, chico!